Música Hola amigos el día de hoy les traigo una receta fácil de preparar Son unas papitas de camote que les van a encantar Y lo único que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a lavar perfectamente los camotes La cantidad que usted prefiera realizar Yo voy a realizar dos piezas Vamos a cortarlas en rebanadas para así formar las papitas de camote Y las vamos a llevar a marinar Vamos a agregar primero aceite de oliva También vamos a agregar un poco de sal Agua en polvo Un poco de pimienta Por aquí tenemos perejil Seco Y vamos a agregar bastante paprika Una vez que lo tenemos vamos a mezclar todo con un tenedor o una cuchara Y lo vamos a llevar al air fryer a 180 grados primero por 8 minutos Mezclamos y después vamos a agregar otros 5 minutos Vamos a acomodar un poco Y como mencioné los vamos a llevar a 180 grados por unos 8 minutos primero Ya pasaron 8 minutos Ya pasaron 8 minutos Vamos a mezclar un poco para que se despeguen un poco las papitas Y así de fácil les preparé estas deliciosas papitas de camote Espero les haya gustado y las realicen Y no duden en suscribirse y picarle a la campanita Para que youtube les pueda avisar cuando yo suba otro video Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!